Música Estamos en el Global Game Jam es un evento que se realiza en diferentes países y es crear un videojuego en 48 horas La idea es que todos en este momento a nivel mundial están desarrollando un juego con este tema no vemos las cosas como lo que son las vemos como lo que somos Música Música Entendimos de la frase que vos no ves las cosas como realmente son sino como vos las quieres ver entonces en este momento estamos haciendo un personaje que sufre de bullying entonces en el momento cuando es atacado no ve las cosas como él cree pues que soy Es que soy lo que no soy y soy lo que soy algo así es como el tema es la idea como de un niño en un sueño Música Música En este momento como ya se les dio el tema todos se están planeando como lo van a desarrollar la idea es que vayan y descansen algunas horas porque la maratón es de 48 horas estamos en la parte del concepto del videojuego que van a hacer los personajes como va a interactuar con el entorno todas esas cosas Cada vez que aumentamos por ejemplo una mecánica o un posible movimiento ver eso en que nos afecta todo el desarrollo porque tenemos muy poco tiempo Música En este momento estoy en la etapa del modelado del personaje principal de nuestro videojuego estoy en la etapa en la que creo la figura antes de aplicarle el color o las texturas para poder que se mueva Música Mira hay ingenieros de sistemas desarrolladores, ilustradores, diseñadores gráficos Música Es aleatorio, nos escogieron al azar El destino, yo creo que el destino nos sentó aquí a los tres Música Primero van a ganar que van a tener un reconocimiento mundial porque todos están vistos desde streaming por todos los desarrolladores más importantes del planeta están acá Aquí podemos escoger un país están todos los países y están las cinco principales ciudades de Colombia El ganador escoge entre 50% de un jurado y 50% de unos votos por internet cuáles son los cinco finalistas a nivel nacional ya de ahí se entra una competencia por internet el que tenga más votos se gana el otro 50% y ya de ahí el ganador a nivel nacional Música En este momento pues no podemos hacerles mucho pero tengo ya armado la base del esqueleto que él tiene por dentro y ya estoy creando pues lo que es la geometría del cuerpo En este momento estoy realizando una de las pequeñas escenitas del juego pero va a ser en el estilo de cómic ¿cierto? en 2D el juego va a ser en 3D pero la historia la parte narrativa se va a hacer en 2D Música 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 En este momento pues ya en el segundo día ya estamos pues cansados pero ya se ha logrado pues avanzar mucho en lo que es el modelo de los personajes y la animación pasó de todo menos sueño casi no se durmió y mucho y ahora ha dormido 2 horas y eso que uno no pega al ojo pues porque está pensando que se tiene que levantar a seguir trabajando en este momento pues está la hora que no, que no he dormido nada yo tengo 2 horas de sueño porque estoy muy acostumbrado a trasnochar mis otros 2 compañeros durmieron un poco más uno de ellos en este momento se está descansando porque siempre le dio duro pues como la trasnochada Música Música Entonces estoy probando unos personajes para el juego o sea en estos momentos tengo nuestro juego tiene dos personajes principales que son un gato y un ratón ¿sí? Entonces en este momento estoy haciendo pues como unas pruebas inicialmente es de animación de ver como están los movimientos de estos dos animalitos a ver si ya estamos listos como para para seguir con las otras etapas y la idea de nuestro juego es es que ellos dos trabajen en equipo para conseguir pues como alimento eso es como nuestro concepto y aquí tenemos cada uno de los movimientos posibles que él va a ejecutar en el juego ya el ratón escala trepa paredes y se hace cositas cosas más interesantes y aquí por el momento solamente lo tengo suelto pero entonces por ejemplo esta animación se supone que él debería estar pegado a una pared y ahí es donde entra el programador hacer que esto suceda justo cuando hay una pared entonces el ratón escala se trepa a la pared y salta hasta el otro lado Ayer solamente teníamos en papel la idea ya caminan ya corren ya golpean bueno en este momento tenemos el personaje el que vieron ayer que teníamos así y pues en gris ya lo tenemos totalmente texturillado en ese momento él ya se ha articulado ya fue lo que acabo vemos que ya puede clavar con su espada corre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!